Un 95% de una casa de habitación fue consumida por el fuego después de la 1 de la tarde de este miércoles. Los hechos se produjeron, según el dato del Cuerpo de Bomberos, de la cancha de Los Manolos, 75 metros camino hacia Pavones, en Pérez Celedón. Tenemos un incendio estructural en una casa de habitación, aproximadamente 100 metros cuadrados, de las cuales se ha sido afectado el 90% de la misma. No hay víctimas en el lugar. Fuimos despachados a las 1 y 37 de la tarde y 5 minutos más tarde estábamos acá. Hicimos control del incendio y ya no hay vías que lamentar. A la llegada de las dos unidades que atendieron la emergencia, el fuego estaba muy adelantado. Sí, ya la casa estaba un 90% consumida por el fuego, el fuego activo dentro del interior. El daño a la vivienda fue grande. En ella vivían seis personas. Todos salieron ilesos. Seis personas, cuatro mayores de edad y dos menores de edad y un bebé. Las causas del siniestro quedaron bajo investigación.